Hola, hoy les hablaremos de la unidad de cuidado intensivo en la clínica San Rafael, sede de Megacentro de la ciudad de Pereira. Nuestra unidad de cuidado intensivo adultos está conformada por 24 cubículos, cada uno dotado con equipos biomédicos que tienen tecnología de punta y nos permiten la atención integral a nuestros pacientes críticos. En cuanto a recurso humano, contamos con un equipo multidisciplinario de médicos especialistas en medicina crítica y cuidado intensivo, especialistas en medicina de urgencias, enfermeras profesionales, auxiliares de enfermería, terapeutas físicas, terapeuta respiratoria, nutricionista, trabajadora social y psicóloga. Nuestro personal aplica los más altos estándares de calidad y seguridad en la atención para garantizar los mejores resultados posibles en beneficio de nuestros pacientes y de sus acompañantes. Tenemos para nuestros usuarios horarios cómodos de visita y acompañamiento. Además, estamos implementando un sistema de información en la cual los médicos especialistas ofrecen a los acompañantes de los pacientes información clara sobre su estado clínico. Trabajamos continuamente en nuestra política de humanización institucional para la cual desarrollamos diferentes actividades, tanto para nuestros pacientes y acompañantes como para nuestros funcionarios.